Hola que tal, así podemos recuperar un comprobante de una transferencia de la cual olvidamos tomar una captura y no la compartimos con la persona a la cual se la enviamos. Ingresamos en la app, presionamos en el perfil de la cuenta desde el cual realizamos la transferencia, revisamos los últimos movimientos, si no se encuentra en este apartado, presionamos sobre la opción ver todos para buscarlo. Una vez identificado el movimiento, presionamos sobre él y nos va a aparecer la opción de compartir comprobante. Dicho comprobante se lo podemos enviar a la persona a la cual le realizamos la transferencia para comprobar que efectivamente le hemos realizado el pago o el depósito que estaba esperando. Muy bien, ahora ya conoces como puedes recuperar o reenviar un comprobante de transferencia desde la app de BBVA. De esta forma se concluye este video, si te ha gustado por favor deja un like, también deja un comentario, no olvides compartir el tutorial con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita, saludos y hasta la próxima.